érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día dijo la zorra al busto después de olerlo tu cabeza es hermosa pero sin seso apacentando un joven su ganado gritó desde la cima de un collado favor que viene el lobo labradores cuánto ha que repetimos este cuento sin que hayan los plagiarios escarmiento